Ya no viene Y es en vano que le espere Y mi cuerpo que adoro Se marchita solitario Sin sus besos, sin su amor Tanto, tanto me mimaba Tanto, tanto me adoró A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Con mi pecho y suspirando Con mis ganas contenidas Con más ansias de adorarla De darle toda, toda mi vida Ya no viene Y mi pecho se mantiene Esperando aquel amor Esperando aquellos besos que a mi ser acostumbró Tanto, tanto me mimaba Tanto, tanto me adoró A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo, todo lo que tanto le gusta Con mi pecho y suspirando Con mis ganas contenidas Con más ansias de adorarla De darme toda, toda mi vida Con más ansias de adorarla De darme toda, todo lo que tanto le gusta Con más ansias de adorarla De darme toda, todo lo que tanto le gusta Con más ansias de adorarla ¡Suscríbete al canal!